En más información, en apoyo al bienestar familiar, el gobierno de Coacalco, que preside el alcalde de Arguneslava, comenzó la entrega de pañales desechables para quienes tienen un bebé en el hogar. Esta iniciativa municipal, que se realiza a través de la Dirección de Salud y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, está encaminada a respaldar a las madres y padres coacalquenses que requieren de este insumo de primera necesidad para sus hijas e hijos como parte de las acciones que promueven el bienestar de las familias coacalquenses. El gobierno municipal reconoce que en esta etapa que vive una familia es de felicidad y amor, por lo que se mantiene cercano y en un acompañamiento permanente con los padres en el cuidado de su bebé. Las dependencias informaron que las familias que necesiten de este apoyo se pueden acercar a algunos de los nueve consultorios médicos que están prácticamente ubicados en Granjas Corre, Las Manzanas, Potreo La Laguna, Álamos, Bosques del Valle, Los Sabinos, San Rafael, Rinconada, San Felipe y Jalatlaco, en un horario de nueve a seis de la tarde de lunes a viernes. Como requisito para acceder a este beneficio, las y los interesados deberán presentar una copia del INE de la madre o padre y el acta de nacimiento del menor. Para conocer la ubicación de los consultorios se debe ingresar al portal de internet de Cuacalco, que es cuacalco.gov.mx, como aparece ahí en pantalla, diagonal consultorios médicos, y acudir al más cercano a su domicilio o bien llamar al teléfono 55 58 98 36 24 para mayores informes. Este plan se suma a las acciones como la Clínica Pro Mujer, en donde se atiende a mujeres embarazadas de manera gratuita. ¡Gracias!